mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta voy a hacer croquetas de pollo y qué es lo que voy a hacer yo tenía aquí ya un caldo de pollo que hice ahorita un pedacito así para lunita voy a poner nuestro pollo le agregué un poquito de agua y le voy a poner un poco de laurel de una a dos hojitas es lo único que voy a hacer y esto es para que le dé sabor le voy a poner un poquito de de jengibre esto cilantro en semillita yo las tuesto para que le dé ese sabor también a nuestro pollo y aquí voy a poner también una media cucharadita lo otro que vamos a hacer es que vamos a ablandar ese pollo yo no voy a hacer mucha ustedes cojan cantidad necesaria vamos a ponerlo en la olla de presión le voy a dar unos 30 minutos le voy a poner la sal le voy a poner la sal que lleva así y ya regresamos para ver el siguiente paso miren aquí ya yo tengo el pollo miren lo hay cortadito y vamos a coger para poner ya nuestros ingredientes aquí tengo la harina más o menos si ponen 80 gramos de mantequilla se le pone 80 a 100 de harina mejor 100 ok o 120 yo siempre tiro a lujo es para que ustedes lo sepan aquí tengo un pedacito de mantequilla más o menos viene siendo unos 20 30 gramos de mantequilla y puse restos de aceite de oliva y le voy a echar acá siempre al final van a estar los ingredientes le vamos a echar acá desde el principio para que se vaya haciendo le puse unos ajícitos cachucha que tengo ahí me queda muy poquito pero yo los ahorro para estas recetas cubanas yo lo ahorro para esto mismo entonces vamos a esperar a que esto se vaya haciendo fuego medio bajo sin apuro para nada más que se poche un poco o se sofría pues le vamos a agregar la harina porque ya el pollo está cocinado yo a veces pongo el pollo ahí después pongo la harina pero hoy lo voy a hacer diferente ya el pollo está cocinado como lo vieron ustedes y lo que voy a poner aquí es mi harina porque yo no quiero que me salga la croqueta a ese sabor crudo de la harina voy a ponerle la sal acá la sal ya que lleva ok sí de pollo hoy para para mi canal y no puedo echar un pedacito de chorizo ya hace la fórmula de pollo hasta que la gente vea que el pollo está hasta ahí coño cariño pero si tú sabes que esto es una recetica de cubana pero además eso nada más que el chorizo también es cubano no pero no es entonces tendría yo que ser pollo con croqueta de pollo con chorizo pero es que tú siempre estás antojado en la última siempre estás antojado para que le de otro sabor picante rico bueno mi gente miren es que no es fácil miren hasta aquí la receta ok yo voy a poner el pollo y disculpen háganse la idea que no lo voy a poner entonces parte de ahí rápido un pedacito de chorizo anda no no puedo con él ahora ya quiere ya chorizo ahí adentro no mucho si yo te entiendo amor pero es para ellos la receta bueno bueno mi gente discúlpenme para las personas que están buscando esta receta cubana recetas de la receta de croquetas de pollo a los cubanos vamos a hacer una cosa porque pobrecito también me da la activa bueno vamos a poner ya la harina cuando esto se poche ponemos la vaina ponemos el pollo y un poquito de chorizo pero olvídense que yo le puse el chorizo porque la receta original es así ve hasta aquí la receta de pollo olvídense de chorizo porque es algo que quiere extra porque esto me han pedido algunos suscriptores como babi babi reinoso mi suscriptor mal tiene las corretas de pollo por favor bueno aquí está recuérdense que ya le eché la sal que lleva porque también el caldo del pollo tiene un poquitico de sal que no se los olvide ya regresamos ya para que esto no se haga tan largo a la vez que esté así vamos a ponerle un poquito de vino seco sólo así un poquito unos 30 gramitos aproximadamente, vamos a alzar el fuego para que ese alcohol de nuestro vino seco se libere, se vaya y así los niños en casa pueden comerlo, vamos a esperar ahí y vamos a ponerle un poquito, media cucharadita de comino, aunque siempre los ingredientes ya saben, van a estar al final de la receta, no le voy a echar pimentón, solo lo que van a ver ustedes, las verduras que le puse, que lo van a ver al final del video y a la vez que lo veamos así, miren, que haya gastado su alcohol, que vamos a hacer, vamos a poner nuestra harina, miren, este es el poquito de chorizo que le voy a poner, pero háganse la idea, como le dije, que esto no existe, le voy a hacer esto, ¿por qué? porque así la harina va a cocinarse, se va a hacer como un engrudo, vamos a darle 2-3 minutos y ya regresamos, para ponerle el caldo o leche, según lo que deseen ustedes, pero voy a coger el caldo que queda sabrosísimo, a la vez que esté así, ¿qué hago yo? le pongo el pollo o se le puede poner también, es para que lo sepan, el caldo o la leche y después le podemos poner el pollo, pero yo se lo voy a poner ya desde ahora, porque así ya todo se mezcla y hasta aquí la receta bien, ya olvídense en que ahora yo le voy a poner esto, porque esto es petición de mi esposo, que no es fácil, entonces le vamos a hacer así y ya echarle bastante ahí caldo, más o menos que sea una mezcla homogénea, hay personas que le gustan más suave, otras personas, no, no, tienes que echarle más, porque ella ahora va a ir cocinando y va a ir, con ese caldo, cuando ustedes lo hagan con ese caldo ustedes me van a decir, más o menos para 120 gramos de mantequilla o 80 gramos de mantequilla para 120 de harina se coge un litro de leche o de caldo, es para que lo sepan, yo voy a hacer poca pero me encanta, cuando yo hago croqueta de pollo me gusta que esté así, sentir los pedacitos de pollo, cada vez que lo veamos así, miren, miren, ve, ve, que se separe, ya esto es, ya esto está ya, así que vamos a ponerla para una fuentecita, lo que tengan ustedes a mano y ponerle un pedazo de nylon finish arriba para que se enfríe, así por arriba, es para que no críe como una costra dura, así, y aquí así, ve, aquí así, y que sea una masa así suave, esa va a poner un poco más dura pero que sea suave porque si no después se van a comer una croqueta estilo cemento como digo yo, ya regresamos ya para empezar a hacer nuestras croquetas, ya tenemos nuestra masa de croquetas miren, la tengo aquí, le voy a quitar el nylon ahora y que es lo que vamos a hacer, yo no voy a usar harina, pueden moler galletitas, el pan seco de la casa de un día o dos días que esté bien duro o lo pueden comprar, el pan rallado y yo lo voy a hacer, muchas veces a veces yo no tenía la harina y le ponía esto mismo, le pongo a las croquetas, la paso por favor y la vuelvo a pasar por acá y queda perfecta y no tengo necesidad de tener lo que es la harina cruda en la croqueta pegada, ok, con un poquito de pimienta, un poquito de sal, aquí también le voy a poner su poquito de sal y el poquito, un poquito de pimienta a su gusto, esto es opcional, pero miren, vamos a empezar, miren acá, que vamos a hacer ustedes cojan tamaño necesario, el tamaño que ustedes quieran, yo voy a coger este tamañito con las manos, bien lavadas o con guantes, con lo que quieran ustedes, miren, queda muy suave y muy rica esta croquetica, entonces le vamos a hacer así, ve, le hacemos así, no muy requete grande, la vamos a pasar por nuestra harina, perdón, por nuestra ralladura de pan, ves como se pega ahí, no hay necesidad de tener esa harina también en la croqueta, vamos a ponerla en nuestro, primero, después que se fría aquí mamá, exacto, vamos a pasarla por nuestro huevo, ahí bien pasaida y que vamos a hacer de nuevo, vamos a pasarla por nuestra harina, miren, le hacemos esto así e inclusive queda hasta más rica, esto es del mismo huevito y ya la ven ahí, vamos a irla poniendo para un plato y empezar a freír nuestras croquetas en el siguiente paso, ya a la vez que esté bien calientica nuestro aceite, que vamos a hacer, vamos a ir poniendo nuestras croquetas de poco en poco, no todas ahí de un tirón, no porque se enfría el aceite, suave de poco en poco, dándole una pausa de unos 10 segundos y así sucesivamente, la vamos a virar ahorita, nada más que la veamos dorada por abajo, la viramos, vamos a ir virándola, hasta que adquiera un color doradito, miren que linda y así sucesivamente, ya regreso para ver el final de nuestras croquetas de pollo y bueno, con un poquito de chorizo al final, porque mi marido quiso que le pusieran, pero pídense el de chorizo, ok, ya regresamos. Bueno mi gente, hasta aquí miren, la terminación de nuestras croquetas de 10 de hoy, de pollo y bueno y con su poquito de chorizo, pero eso es extra, háganse la idea que no se la puse, miren como queda, la voy a acompañar bueno, con ketchup, normalmente en Cuba yo me la comía con, les voy a decir la verdad, con pan y encurtido de col y pimiento, que era muy muy rico o encurtido de pepino, así que espero que haya sido el agrado de todos ustedes, que haya complacido a Alvarita, mi suscriptora que me lo ha pedido, y también esto es raíz de rábano picante, que también me gusta mucho, lo voy a compartir con eso. Desearles a todos un buen día, muchas gracias, de verdad, muchas bendiciones y como siempre digo mi gente querida, si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta. Chao mi gente.